Rodrigo García es el conductor del metro que la noche de lunes se desplomó en un tramo de la línea 12. El equipo de Ciro Gómez Leiva lo entrevistó, de esta manera narra la tragedia. Ya era mi última vuelta, eran aproximadamente como las 10.20. Yo iba llevando a la conducción en el tren económico 19. Ya iba a la dirección de Tesonco hacia Olivos. Antes de llegar a la estación Olivos, siento que el tren se levanta. Al sentir el levantamiento, yo volteo a ver enfrente y los cables de la catenaria se empiezan a mover. Entonces volteo y veo en mi monitor donde está el BS, corriente cortada, disyuntores. Y veo que se empiezan a mover las pantallas. Bloqueo el tren. El tren se sigue deslizando. ¿Hacia el tren? Hacia enfrente. Entonces llega el momento que se detiene. Cuando se detiene el tren, trato y desbloqueo la puerta. Abro, salgo y me asomo hacia atrás. ¿Qué es lo que pasó? Yo veo humo hasta el fondo. Es en ese momento donde yo procedo a avanzar hasta la parte de adelante del andén. Para yo comunicarme al puesto control de línea. Y les informo que solicitando que quería un corte de corriente. Digo, le informo, hay presencia de uno al fondo. Y ya veo personas que están saliendo del tren. Dice, compañerito, por favor, tranquiliza a la gente. Habla con ellos. Cuelgo el teléfono. Procedo a avanzar. Y empiezo entre los vagones, avisarles por las ventanas. Todo está tranquilo. Hubo corte de corriente. Vamos a desalojarlos ahorita. Tranquilos, por favor, tranquilos. Y me fui así entre las ventanas. Y hubo un momento donde me encontré a mi compañero jefe de estación. Con que él ya venía. Él era el que estaba sacando a la gente de por atrás. En ese momento, pues ya cuando vemos, me dice, es un descarrilamiento compañero. Y procedemos a, lo continúo yo apoyando a hacer el desalojo del tren. Empiezo a desbloquear puertas y abrirlas manualmente. Yo cuando lo veo en el último vagón, sí, me quedé así con que, y lo demás del tren, ¿dónde quedó? Sí, fue algo muy, muy impresionante que la verdad no se lo desea a nadie en esos momentos. Es algo muy fuerte, muy duro. Rodrigo García también contó cómo trataron de reaccionar para salvarle la vida a las personas que quedaron literalmente colgadas, atrapadas en los vagones. ¿Estás grabado? Sí, espérame, espérame, oye, oye. Espérame, espérame. Espérame, espérame. Espérame. No, 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 espérase. Abre, güey. Abre, güey. Cuando yo entro en el último vagón, hay tres personas desmayadas. Están inconscientes, no se movían. Entonces, hubo una parte donde había un brazo que, la verdad, yo, me decía un poli, ¿qué hacemos con el brazo? Digo, no muevan nada, no muevan nada. Ahorita, dejen que entre personal, ahorita a sacar a las personas. Y empiezo a desalojar y pregunto, ¿tú eres familiar? No, desaloja, por favor. ¿Tú eres familiar? No. Y había un joven que estaba ahí y dice, ella es mi esposa. Le digo, quédate con ella, no te muevas de ahí, quédate con ella. Entonces, yo ya los cedos salgo y voy a ver al compañero, porque ya personal de P.A. descendieron a las vías. Los policías auxiliares son los que empiezan a ver y se empiezan a escuchar ruidos en los vagones que están hacia abajo. Y empezamos a gritar, ¿hay alguien allá? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Y se empiezan a golpear por dentro, se escuchan los golpes. Entonces, empezamos a ver por dónde ni para poder sacar a la gente. El vagón estaba todo inclinado. Y aparte, todo estaba, pues, todo deshecho en la parte de abajo. No había ni por dónde entrar. Corríamos el riesgo de también hasta colapsar más toda esa estructura y caer hacia abajo. Entonces, tuvimos que esperar, esperar a que llegara realmente a los que de protección te llevan. Cuando observo el desprendimiento donde va, se le llama la concha, hay una parte que hay un buggy que se quedó ahí pegado al riel. Entonces, esa parte se desprendió completamente de lo que es el convoy. Entonces, se desprendió esa parte, se quedó ahí y se fue donde se levantó. A mi parecer, yo, la gente que se queda ahí inconsciente, esto se levantó. La gente se llevó y se ha de ver golpeado. Yo nomás me imaginé que esa es la situación que sucedió en el momento. Se partió el vagón. Se partió realmente, sí, en donde va el enganche, se desprendió completamente todo eso. O sea, había cables por todos lados. Yo, realmente, dije, al menos ya no hay corriente. Esa fue una de las grandes ventajas porque, al menos, con el voltaje que tienen ahí, sí, hasta electrocutar se hubiera visto, la verdad. Rodrigo, el conductor del metro, fue llevado esa misma noche a un hospital debido a que tuvo una contusión en la espalda. Ya se está recuperando en su casa. Asegura que, hasta el momento, no lo han llamado a declarar por parte de las autoridades. Espero que la gente que escuche o vea esto, también entiendan que, luego, no todo es en manos del conductor, sino también hay otras terceras personas que entran en toda esta situación. Que vean que no nomás somos nosotros, sino hay más. Pues, antes que nada, yo lamento mucho la pérdida de, tanto, de familiares. Creo yo que no soy responsable de lo que sucedió. Este, y que, en realidad, hay momentos que uno no sabe qué es lo que puede suceder en un momento. No puedes decir, soy culpable, porque las cosas llegan a suceder y tú ni te das cuenta cuando pasan las cosas. Todo pasa en un minuto, en un segundo.